Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo y bienvenidos a nuestro canal. Soy el Dr. Diego Pedró, director clínico de Clínica Pedró, junto con la Dra. Marta. En primer lugar, como siempre, muchas gracias por seguir nuestro trabajo. Sé que sois muchos doctores de todo el mundo los que estáis siguiéndonos y agradezco muchísimo vuestro trabajo y vuestras palabras de apoyo hacia nuestro trabajo, que bueno, tanto a la Dra. Marta como a mí, pues nos dan energía para seguir dando lo mejor de nosotros en cada momento. Mira, recibo muchas consultas sobre problemas de la articulación temporomandibular. Yo sé que es un problema que muchos de vosotros estáis sufriendo, en ocasiones incluso asociado a tese de problemas como migrañas, dolores de cabeza, mareos, etc. Y sé que un poco en la desesperación, pues hay en ocasiones que no sabéis ya qué hacer. Bueno, lo que el primer consejo que yo os podría dar es, por supuesto, lo primero, nunca rendiros ante ningún problema de salud. Nunca rendiros. Porque si haces cosas, pasan cosas, como todo en la vida. Y nunca hay que tirar la toalla, ¿vale? Porque siempre hay una posibilidad de mejora, ¿vale? Y si el profesional que te está tratando no consigue acertarte el problema, no tienes por qué conformarte con esa situación. Eso es mucho, lo decía Seneca en el pasado. Es uno de los filósofos estoicos. Yo me encanta mucho la filosofía estoica. Es que no tienes por qué conformarte con la primera decisión. Tampoco es que tengas que ir saltando de decisión en decisión sin meditar. Pero si la primera una vez la has probado y no tienes un resultado, pues estás en tu lícito derecho de buscar otra alternativa que te ayude a tener esa salud que estás buscando y que necesitas. Mirad, el bruxismo. ¿Por qué apretamos los dientes? Pues mirad, no os podría decir que hay una única causa. Ojalá la hubiese porque sería sencillo corregir. ¿Vale? Ahí se involucran muchos factores que al final, en casi todos los casos, hay al final un problema o una sobreexcitación del sistema nervioso central, donde ahí se están involucrados en ese problema. También músculos, articulaciones, neurotransmisores. Por mi experiencia clínica, lo que yo he podido observar, después de haber tratado a miles y miles de pacientes, es que en todos los casos, o bueno, no quiero decir en todos, pero en casi todos los casos, hay asociado un problema de mal oclusión. Cuando tenemos una correcta oclusión, es decir, una correcta mordida, la relación entre el maxilar superior y la maxilar inferior se realiza a través de músculos, ligamentos y la articulación temporomandibular. Si tú tienes una correcta posición del maxilar superior que permita a la mandíbula posicionarse de una manera correcta, tienes muchas posibilidades de que tu musculatura esté saludable, que la articulación no esté impactada contra la base del cráneo y que, por lo tanto, el menisco tenga el suficiente espacio para funcionar de una forma correcta, etcétera. Por eso es tan importante y siempre abogo por, en un paciente con patología articular, hacer un tratamiento que busque lo primero, una vez no tenga dolor, porque en lo que no se hace hay que estabilizar una persona que viene con una fase aguda de dolor, hay que estabilizar ese dolor primero, antes de empezar a mover los dientes. Después hay que buscar una correcta estabilidad. Lo que me encuentro en la consulta, todos los días, con pacientes con patología articular, es que acudís, en muchas ocasiones, con maxilares muy estrechos, que no permiten que la mandíbula avance, con lo cual la mandíbula está siempre aquí, retroposicionada. Aquí tiene que haber un espacio entre el cóndilo articular y la base del cráneo para que el menisco tenga espacio. Si la mandíbula está aquí porque el maxilar es estrecho, no hay espacio entre el cóndilo y la base del cráneo, con lo cual el menisco con los años acaba estropeando. También me encuentro pacientes o personas que en lugar de tener los incisivos superiores con un ángulo positivo como podrían tener, lo tienen hacia adentro, con un ángulo negativo, obligando a la mandíbula una vez más a estar retroposicionada, forzando una vez más la posición del cóndilo articular contra la base del cráneo y por lo tanto, al final, un desplazamiento del disco y del menisco que produce, al final, un problema articular. ¿Por qué no soy un descensor? Que no critico, porque valoro y alabo la labor de los especialistas en ATM. De aquí mi reconocimiento. Hay buenísimos profesionales en todo el mundo, aquí en mi ciudad de Valencia y en toda España. Pero lo que yo no quiero es que una persona viva condenada a una férula de descarga. Porque esto lo considero como cuando te tomas un ibuprofeno para el dolor de cabeza o un analgésico. ¿Te está curando tu dolor? No, te está enmascarando tu dolor. Las personas bruxistas con una férula de descarga siguen apretando y no es nada saludable estar con una sobre excitación del sistema nervioso central de una forma crónica. No tiene mucho sentido. Evidentemente, yo soy partidario de que en fases agudas o en algunos momentos, desde una férula de descarga, una persona que venga con dolor o con un bloqueo articular para que por lo menos, o con un gig de Lucía, por ejemplo, férula de descarga, gig de Lucía, para que la persona, por lo menos, fases agudas. Pero después, una vez ya hemos estabilizado, hay que pasar a una fase correctiva para ayudar a que esa articulación funcione mejor. Vale, por eso es importante tener, yo creo que una visión más amplia de dolor me enfoco aquí, sino que tengo un problema aquí, pero vamos a buscar más en la cadena y en el sistema estomatognático de qué otros problemas puede haber que me esté derivando un problema aquí. Creo que la medicina, la odontología, los que tenemos esta filosofía de trabajo, hemos pasado de una filosofía de trabajo donde íbamos a el punto del problema a solucionarlo y ahora lo que hacemos es que buscamos donde hay un punto de problema, pero empezamos a tirar del hilo para saber dónde empieza esa ramificación, dónde empieza ese problema. Y os puedo asegurar que el problema de aquí no empieza aquí. Esto es una consecuencia de otra serie de problemas, que es hacia donde hay que enfocarse. ¿De acuerdo? Así que espero que con esto se haya quedado claro la importante relación que hay, según mi filosofía de trabajo, entre la ortodoncia y la salud de la articulación temporomandibular. Y lo que os he dicho al principio, no te conformes con vivir una situación con la que no estás feliz, con la que no estás cómodo, porque la vida es corta, depende de ti aprovecharla al máximo. Así que como siempre digo, ¡viva la vida!